Durante el gobierno de la Cuarta Transformación, las Fuerzas Armadas han decomisado 7.274 kilogramos de fentanilo, destacó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, al rendir su informe de seguridad durante la conferencia matutina del presidente López Obrador. De acuerdo con el general, en lo que va de 2023, se han asegurado más de 1.400 kilogramos de fentanilo. Asimismo indicó que la secretaría a su cargo contabiliza 168.000 elementos que cumplen 11 misiones, entre ellas, la Estrategia Nacional de Seguridad, el fortalecimiento de aduanas, la vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, así como operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible. Por su parte, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, señaló que como parte de las labores de seguridad en aduanas marítimas e interiores, se incautó un contenedor con 960 cajas de tequila que tenían como destino a Australia. Sin embargo, al tomar muestras y analizarse, resultó con dictamen positivo a metanfetamina. Aquí vemos las 11 misiones, 11 misiones vinculadas a lo que es la seguridad de la nación, la seguridad pública de la nación, donde están 168.007 elementos desplegados cumpliéndolas. Estos son de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de CEMAR. Está la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el fortalecimiento de aduanas, la vigilancia del espacio aéreo, el plan de la frontera norte-sur en el ámbito de migración, el combate al mercado ilícito de combustibles, la atención a COVID, la atención a desastres, la seguridad, instalaciones estratégicas, erradicación de plantíos, búsqueda y rescate y el plan integral de seguridad de la área ferroviaria. Adelante, por favor. Aquí vemos el despliegue de la Guardia, 107.148 elementos. Vemos aquí en los puntos que pueden observar en el mapa dónde están cubiertos. Aquí el Ejército, cómo se complementa con el trabajo que hace la Guardia en el ámbito de seguridad, la parte de Marina, dónde se encuentra, dónde también apoya en el ámbito de la seguridad pública para continuar los trabajos. Y finalmente la Fuerza Aérea Mexicana, con su despliegue, tiene el cubrimiento del territorio nacional apoyando a las fuerzas de tierra que realizan las operaciones en el ámbito de la seguridad pública. En cuanto a los efectivos de la Guardia Nacional, los 128.233 elementos que tenemos ya integrados a la Guardia en el reclutamiento, se lleva un avance de 7 mil hombres en este año y el efectivo total para el 2024, 157.971 elementos. La que sigue, por favor. Ya terminadas 283 compañías de la Guardia Nacional, 80 están en construcción, también en construcción, 7 coordinaciones estatales. Tenemos terminadas dos coordinaciones de batallón, 16 coordinaciones de batallón están en construcción, una unidad habitacional ya terminada y cuatro en construcción. Adelante. La Guardia Nacional sigue proporcionando seguridad al metro en las 12 líneas, las 167 estaciones. Agricultura y desarrollo rural continúa el apoyo para el traslado de fertilizantes, apoyando en este periodo 83 mil 470.7 toneladas. En cuanto a reclusorios, el traslado de internos proporcionó apoyo para trasladar a 20 internos, perdón, 20 traslados, 214 internos. Adelante, por favor. Sobre la directiva que dio el señor presidente de hablar con los elementos de la Guardia Nacional, se implementó una gira de trabajo donde la secretaria de Seguridad, el comandante de la Guardia Nacional y el de la Voz hemos estado visitando al personal de la Guardia en sus instalaciones. A la fecha llevamos todos estos estados, Ciudad de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Es lo que se hizo de trabajo el 26, 27 y 28. Solamente quedan 11 estados pendientes, que son Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, que el día de mañana se hará la gira para concluir la visita ordenada por el señor presidente. Adelante, por favor. Los resultados de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, reuniendo todo lo que ha hecho el Estado mexicano en el ámbito de la seguridad pública y combate a delincuencia organizada, la Guardia Nacional continúa con el 42 por ciento de efectivos desplegados, con 107 mil 148, el Ejército con el 40 por ciento, 99 mil 699, la Fuerza Operativa de la Secretaría de Marina, 46 mil 306 elementos, que es el 18 por ciento, y los resultados también 61 por ciento del Ejército, 27 por ciento la Guardia, 12 por ciento Marina. Adelante, por favor. Aquí están los resultados que hemos tenido en el periodo del 18 de abril al primero de mayo, es el periodo que estamos informando. Aquí la siguiente columna es lo que llevamos en el mes, lo que llevamos en el año y lo que llevamos en la administración. En armas de fuego, en el periodo fueron 282 armas de fuego aseguradas, llevando en el mes 856. En cargadores, tres mil 561 en el periodo y cuatro mil 809 en el mes de abril. Adelante, por favor. En Granadas, también en el periodo 16, en el mes 51, en cartuchos, en el periodo 28 mil 168 cartuchos, en lo que es el mes 61 mil 533. Llevamos 400 mil 596 en el año y en lo que va de la administración, 18 millones de cartuchos. Adelante, por favor. En detenidos, en el periodo 435 mil 105 en el mes. En vehículos, 469 vehículos. En el periodo 992 en el mes. Adelante. En fentanilo, en el periodo 5.17 kilogramos de fentanilo, en el mes fueron 226 kilogramos asegurados. En el año llevamos 1 mil 434 kilogramos de este enervante y en la administración 7 mil 274 kilogramos de esta droga. En metanfetaminas, en el periodo 6 mil 430 kilogramos. En el mes, 9 mil 841 kilogramos de metanfetamina. En el año, 126 mil 790 y en la administración 282 mil 995 kilogramos de este enervante. Adelante. Cocaína, 3 mil 540 kilogramos. En el periodo, 4 mil 797 kilogramos en el mes. En el año, 16 mil 787 y en la administración 125 mil 327 kilogramos. En heroína, 2.5 kilogramos en el periodo, 8 en el mes. Adelante. En marihuana, 2 mil 491 kilogramos de marihuana asegurada. 30 mil 85 en el mes. En goma de opio, 2.1 kilogramos de goma de opio en el periodo, 5 en el mes. Adelante. En moneda nacional, 18.2 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada. En el periodo, 18 de abril al primero de mayo, 19.2 millones en lo que va del mes. En lo que va del año, 35.1 millones de pesos. Y en lo que va de la administración, 588.1 millones de pesos. Y en dólares americanos, 424 mil 232 pesos. En el periodo, 872 mil 217 en el mes, 2.8 millones de dólares en el año. Y en la administración, 129.5 millones de dólares. Adelante. En marihuana, plantíos, 510 plantíos en el periodo, 924 plantíos en el mes. En hectáreas erradicadas, 49 hectáreas erradicadas en el periodo, 132 hectáreas en el mes. Adelante. En amapola, 4 mil 178 plantíos, 8 mil 807 plantíos en el mes. En hectáreas erradicadas de este enervante, 518 en el periodo, 1.088 en el mes. Adelante. En hojas de coca, plantíos de hoja de coca, 19 en el periodo, 29 plantíos en el mes. En hectáreas, son 4.2 hectáreas en el periodo, con 6.2 hectáreas en el mes. En cuanto a laboratorios clandestinos, 71 laboratorios clandestinos en este periodo, 2.65 toneladas de sustancias químicas, que con este material se pudo haber producido 288 toneladas de metanfetaminas, más de 75 mil millones de pesos de afectación económica. Y aquí están los resultados que llevamos en el año, 1.553 laboratorios, con 24.1 toneladas de metanfetamina y 925.88 toneladas de otras sustancias químicas que se utilizan para las metanfetaminas. Se evitó la producción, o se ha evitado la producción de 5 mil 313 toneladas de estos enervantes. Adelante, por favor. En cuanto al fortalecimiento de aduanas, se sigue trabajando con resultados importantes. En el periodo 20 detenidos, 18 millones de pesos asegurados, 424 mil 229 dólares, 45 vehículos, tres armas de fuego, cargadores, seis cargadores, 408 cartuchos, 15 toneladas de resina de hidrocarbón y 8.6 toneladas de metanfetaminas. Adelante, en el combate al mercado ilícito de combustibles, tenemos en el periodo 256 mil 645 litros de combustible asegurado. En el mes, 437 mil 655 litros. En tomas clandestinas, en el mes, perdón, en el periodo, se fueron detectadas 73. En el mes tenemos 333. Adelante. En cuanto a la fuerza de tarea conjunta, del 16 al 24 de abril, mil 750 hombres estuvieron distribuidos en Acapulco y en Guanajuato. Y del 25 al 30 de abril se incrementaron los efectivos y además de Acapulco y Guanajuato se incorporó Michoacán. Esta es la fuerza que se integra con elementos del Ejército y elementos de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. En cuanto al Plan DN-III, Plan de la Guardia Nacional y Plan Marina, 55 eventos atendidos en este periodo, empleando 9 mil 286 elementos, atendiendo incendios forestales, incendios urbanos, operaciones de apoyo a CONAFOR, con helicópteros con helivalde para los incendios. Atendiendo también un sismo de 5.1 grados, explosiones, derrames de sustancias químicas, lluvias fuertes y accidentes vehiculares. Para continuar con el informe sobre seguridad conjunta del 18 de abril al 1 de mayo. Las fuerzas federales que están en el territorio nacional para llevar a cabo estas operaciones en total son 190 mil 552, es el 75 por ciento y el resto, los 62 mil 600, es el personal que presta el apoyo logístico y aquí son vehículos y aeronaves, buques, todo lo que estamos utilizando para dar esa seguridad. La que sigue. Estas son 10 acciones que vamos a ir viendo una por una, donde hay desplegados 31 mil 645 elementos. La que sigue, por favor. En el mantenimiento del Estado de Derecho por parte de esta institución, en el mar se llevaron a cabo 300 operaciones, en tierra 110 operaciones y en el aire 270, en total 680 operaciones con 15 mil 100 elementos desplegados. La que sigue. En la protección marítima y portuaria, refiriéndose a la seguridad en los puertos, donde se da vigilancia, verificación, visitas, inspecciones, donde se da la función de la guardia costera, en los 117 terminales marítimas y puertos, 20 están vigiladas por la unidad de protección marítima y 97 por los mandos navales, hay 3 mil 100 elementos desplegados. Las inspecciones que se llevaron a cabo en este periodo, 12 mil 400 de vehículos, 51 mil 200 de personas, embarcaciones y buques 105, contenedores 1 mil 200, con drones submarinos y aéreos fueron 22 acciones, patrullajes y recorridos a pie fue un total de 2 mil 800 kilómetros, vehículos 7 mil 900, embarcaciones menores de 260 millas náuticas navegadas y en un área vigilada de 1 mil 800 metros cuadrados. La que sigue, por favor. En las aduanas marítimas e interiores, ¿qué fue lo que se detuvo en Manzanillo, Colima? Personal de esta institución con aduanas y la Fiscalía, la Procuraduría General de la República o Fiscalía, aseguraron un contenedor con 960 cajas de tequila marca Don Chicho reposado, con un peso de 14.9 toneladas con destino a Australia. Al tomar muestras y analizarse todo esto por nuestro laboratorio de toxicología de la aduana y de esta institución, un dictamen positivo a metanfetaminas, habiéndose dictaminado un total de 8.64 toneladas de citada sustancia. Venía enmascarado en el tequila, hagan de cuenta, este es el tequila. A la hora de meterse al laboratorio se evapora, se desaparece lo que es el alcohol y queda lo que es la metanfetamina. La que sigue, por favor. La unidad de protección en lo que es el aeropuerto donde hay 1.500 elementos, las acciones que se están llevando a cabo en apoyo a la seguridad 6.544, atenciones médicas 1.129, apoyos a usuarios 3.099, pasajeros no admitidos 1.593, inspecciones a maletas y bodegas 2.809, pasajeros puestos a disposición 6 y no se ha reportado ningún robo o extravío de maletas, ya llevamos meses con esta situación, lo que le podemos decir que creo que estas 1.500 personas están haciendo una muy buena labor en el aeropuerto de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Ahí mismo en el aeropuerto de la Ciudad de México, con esta buena labor que se está llevando a cabo, en coordinación con la aduana, que también es personal de nosotros, se aseguró una caja con cartón contenido en su interior 21 paquetes de marisco seco, pero al revisarse resultó que traían un polvo blanco con un peso aproximado de 7.2 kilogramos de clorhidrato de ketamina, una droga disoactiva con potencial alucinógeno, esa es parte del trabajo que se está llevando en el aeropuerto. La que sigue, otros eventos relevantes en Guaymas, Sonora, armas cortas, armas largas, cartuchos, dosis, drogas. En Cruillas, Tamaulipas también, armas cortas, largas, cargadores, equipo táctico. La que sigue. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, armas, cartuchos y droga también. En Cancún, Quintana Roo, siete detenidos, armas largas, armas cortas, dosis de drogas, vehículos y teléfonos celulares. La que sigue. En Tlajomulco, en Zapopan y Tlaquepaque, Jalisco, siete detenidos con armas largas, armas cortas, granadas, cartuchos, dosis de drogas, chalecos balísticos, vehículos y una motocicleta. En Playa del Carmen también lo mismo, un detenido con droga. La que sigue. En Colima, Colima, un detenido también con droga. En Puerto Vallarta, también drogas y vehículos detenidos. La que sigue. En Puerto Morelos, Quintana Roo, tres detenidos con armas largas, cartuchos, dosis de droga y dinero. Tijuana y San Quintín también, seis detenidos con armas largas, metanfetaminas y pastillas de fentanilo y gramos también de marihuana. La que sigue. En Tulum, Quintana Roo, también dos detenidos con armas cortas y cartuchos. En Tijuana, también un detenido con armas y cargadores. La que sigue. En Tulum y Chetumal y Quintana Roo, otra vez tres detenidos, también armas cortas, cargadores, dosis de droga. Igualmente en Puerto Peñasco, Sonora. Esto fue una detención, fue de ayer. Ocho detenidos con seis armas largas, armas cortas, una barra, la que está aquí, 15 chalecos tácticos, 16 cargadores y traían como veintitantos equipos de radio. La que sigue, por favor. Y esto es todo lo que se llevó a cabo, el material segural, los detenidos, 39 armas largas, 38 cargadores, cartuchos, todo el numerario, lo que se ha detenido en este lapso. La que sigue, por favor. Y dándole seguimiento al robo de hidrocarburos, también se dio un seguimiento por parte de la delincuencia organizada, se detectó en un mercado ilícito de combustibles, en la playita Emir de la Barra de Tupilco, en Tabasco, en Paraíso Tabasco, se aseguraron 15 cubitanques con 14 mil litros de hidrocarburos. La que sigue. Igualmente, en Sinaloa de Leiva, esta institución aseguró mil 54 kilogramos de metanfetamina. Este es en un inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de percursores químicos y productos terminados, era pura metanfetamina. En las inmediaciones del poblado La Vainilla, se le dio seguimiento a estas personas y se logró llegar a este lugar, miren cómo están aquí todas las metanfetamina, con un peso ministerial de mil 54 kilogramos de metanfetamina en proceso de ser empaquetadas y distribuidos. Esta cantidad se ha asegurado en lo que se va en este lapso, se ha asegurado en el presente 118.83 toneladas de metanfetamina, tanto en la mar, portuario y en laboratorios. La que sigue. También, en lo que se refiere en Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, esta Secretaría en coordinación con la Fiscalía y CNI efectuó un cateo a 11 domicilios, esto fue en Jalisco, Ciudad de México y Veracruz en tres eventos, digamos que todos estos fueron al mismo tiempo sobre una célula delictiva dedicada al tráfico de armas que distribuyen al cártel de Jalisco, deteniéndose a siete personas, entre ellos a este elemento principal operador de la red de tráfico de armas. La que sigue. Y también, siguiendo en Zapopan, Jalisco, con inteligencia de esta institución, la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República y la Policía Ministerial, se llevó a cabo la detención de este elemento, Rodrigo Omar Páez Quintero, líder del cártel de Caborca, que es sobrino de Caro Quintero, se llevó a su detención en Zapopan, Jalisco. La que sigue. Igualmente, mil cien litros de combustible que fueron asegurados en Ceiba Playa, en Campeche, en coordinación con la Policía Estatal. La que sigue. Y esto fue en la mar, aseguramiento en la mar, personal de esta Secretaría localizó, dio seguimiento a una embarcación contrabandista, donde se aseguraron tres mil 460 litros de combustible en 75 bidones y un cubitanque, tres motores fuera de borda de 200 caballos cada uno, deteniéndose a tres personas de nacionalidad mexicana. Estas embarcaciones las utilizan para llevarle el combustible a embarcaciones que vienen de Sudamérica para que logren llegar a nuestras playas. Igualmente, el 26 de abril se le dio seguimiento y localización a otras tres embarcaciones contrabandistas. Se detuvieron a cinco personas, tres mexicanas, dos ecuatorianos. Ahí sí hubo 33 bultos de cocaína que arrojaron al mar con un peso aproximado de mil 535 kilogramos. Hasta el momento, en el momento me refiero al 26 de abril, 11.55 toneladas de cocaína, eso es todo lo que se lleva en lo que va del año. La que sigue. Y esto fue otro evento, entre el 28 y el 29 de abril se aseguraron a 152 millas náuticas al sur de Acapulco, mil 300 litros de combustible en 26 bidones, dos motores de 200 caballos. Ahí se detuvieron a tres personas de nacionalidad mexicana. Y la segunda y tercera fueron aseguradas a 72 y a 108 millas náuticas al oeste y suroeste de Huatulco, 81 bultos conteniendo dos mil paquetes de cocaína, un peso aproximado de dos mil kilogramos, cuatro motores de 250 caballos deteniéndose a 12 personas, nueve mexicanas, tres colombianas. A la fecha se lleva un total de 13.5 toneladas de cocaína en lo que va del año. La que sigue. Bueno, en los que se refiere a erradicaciones en este periodo, fueron cinco erradicaciones a cinco plantíos de marihuana, llevamos 144, de amapola 13, llevamos 133, dos mil 900 personas que están distribuidas haciendo este trabajo. La que sigue. En lo que se refiere a laboratorios clandestinos, llevamos dos en esta fecha, en total 72. Estas son las toneladas en total de lo que se lleva decomisado en lo que va de este año. Los laboratorios se destruyen mediante explosión controlada para que no vuelvan a ser reutilizados. La que sigue. Y esto, bueno, es el numerario que se lleva de armas, marihuana, precursores químicos en lo que va del año y en lo que va de la administración. También la que sigue, por favor. Igualmente, metanfetamina, cocaína, en lo que va del año y en lo que va en la administración. La que sigue. En lo que se refiere a búsqueda de rescate salvaguarda de la vida humana en la mar, donde hay desplegados dos mil 800 personas entre defensa y marina, en lo que se refiere a marina, se llevaron a cabo 44 operaciones, un rescate, cinco evacuaciones médicas y dos mil 800 personas que están desplegadas en estas operaciones. La que sigue. En lo que se refiere a la seguridad del Istmo de Tehuantepec, en los tres tramos que se están rehabilitando, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec hasta Ciudad de Hidalgo y de Coatzacoalcos a Palenque, hay mil 900 elementos desplegados, 17 bases de operaciones a lo largo, con tres estaciones navales avanzadas. A la fecha no tenemos ahorita ningún problema, se está trabajando sobre esta línea que va a quedar por ahí de agosto y septiembre, va a quedar ya lista y en estas se está trabajando para que a más tardar, a mediados del año que viene, ya queden listas las otras líneas. La que sigue, por favor. En la atención médica de primer contacto de lugares de difícil acceso, ahorita se están trabajando en estos estados, ya se han trabajado en todos los estados costeros. A la fecha llevamos beneficiados a 52 mil 684 personas, donde se le dan diferentes servicios médicos, como lo podemos ver aquí, medicina general, enfermería, ginecología y obstetricia, enfermería de salud mental, odontopediatría, odontología general, enfermería de salud pública. Está inmiscuidos ahí Marina, salud, el IMSS y los estados que nos brindan mucho apoyo. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al sargazo, se continúa con esa operación. Tenemos 12 burques sargaceros, barreras tenemos 9 mil 50 metros lineales que se están distribuyendo en diferentes playas, 350 personas de marina y 16 embarcaciones. En total acumulado, llevamos 8 mil 447 toneladas de sargazo recolectado. La que sigue. En lo que se refiere a vigilancia en el Alto Golfo de California, en lo que es la Vaquita Marina y en el Golfo de México, lo que le llamamos la Operación Huachinango, que estas operaciones han sido o han tenido muy buena aceptación a nivel internacional e incluso por el trabajo que se está llevando a cabo, evitamos que hubiera sanciones comerciales sobre el país. Estos son los medios empleados del personal que está distribuido en ambas litorales, llevando a cabo estas operaciones, las redes de pesca que se han asegurado y se han destruido, porque necesitamos que la Fiscalía General de la República nos autorice destruir las redes después de las averiguaciones que ellos hagan. La que sigue, por favor. Y por último, la atención al COVID que se sigue dando a través del Plan DN-III de la Defensa, el Plan de la Guardia Nacional y Plan Marina. Se atendieron 124 personas en establecimientos, tanto de la Defensa como de Marina y vacunas que se llevaron a cabo en este periodo, tres mil 12 vacunas. Personal que está desplegado en esta operación son ocho mil 536 elementos. Listo.